El esfuerzo conjunto entre gobierno y sociedad para la construcción del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón fue festinado por la Coordinadora General del Centro de Atención Integral para la Cultura de la Discapacidad. Ojalá que hoy ya se concluya este sueño para todos los chicos que tienen que trasladarse a lugares donde está un CRIT. Entonces hoy aquí en Morelia, en Michoacán, vamos a tener esa fortuna de que ya aquí mismo se han atendido todos los chiquitos. Con el CRIT inicia una cultura diferente para ser autosuficientes a quienes padecen alguna discapacidad. Algo muy benéfico para todas las personas con discapacidad porque es un centro donde desde la estimulación temprana van a iniciar ellos una cultura para que lleguen a lograr de acuerdo a sus posibilidades y sean productivos en un futuro cuando ellos ya sean unos jóvenes. Este centro vendrá a fortalecer a unidades de rehabilitación con que cuenta el estado de Michoacán. Es un complemento definitivamente porque los demás centros nos vamos a fortalecer realizando la atención de estos chicos porque desafortunadamente la población va creciendo cada día más y más en la discapacidad motora por accidentes automovilísticos y bueno, se van a fortalecer definitivamente. No es exclusivo de que el CRIT va a venir a desplazar a los demás centros, sino al contrario. Ellos están desde la estimulación temprana hasta 18 años y pues nosotros atendemos de todas las edades. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres. Vendrán también algunos cantantes de la Casa de la Cultura.